Su nombre es debido a uno de sus líderes más importantes, Osman I, fundador de la dinastía otomana que gobernaría este poderoso y diverso estado a partir de varios capitales. La primera, Sogut, Bursa, Edime y finalmente Constantinopla, en 1453, dando fin a la Edad Media y comienzo de la Moderna. Estaba compuesto por una rama de diversos pueblos turcos que venían de la península de Anatolia. Ahí es donde nace el Imperio Otomano o Imperio Turco. Existió desde 1299 a 1922. Su capital era la cosmopolita ciudad de Constantinopla, que hoy es Estambul, capital de Turquía. Los territorios que manejaban eran Norte de África, Sureste de Europa y Oriente Medio. Cayó durante la Primera Guerra Mundial. Este es considerado la última potencia mundial del mundo islámico hasta hoy. Características del Imperio Otomano Su origen se nació de la decadencia del Imperio Seljusida. Su máximo explándor surgió durante los siglos XVI y XVII, donde conquistaron grandes territorios. El idioma oficial del Imperio era el turco, pero en su población hablaban otros idiomas como persa y árabe. Su moneda oficial era el axe, kurus y lira. La economía se caracterizó principalmente por la agricultura, la ganadería y la pesca. Esto le era suficiente para autoabastecerse. La religión oficial fue el islam, pero eran tolerantes frente a otras religiones, como el catolicismo y judaísmo. En la política tenían un gobierno monárquico y fue un estado dirigido por la dinastía Osmanli. Los turcos formaron la base del islam. Durante los siglos XV y XVI, el Imperio se convirtió en uno de los estados más fuertes del mundo. Bajo el mando de Otman I, los otomanos iniciaron el proceso de expansión territorial en las regiones hoy ocupadas por Europa, Oriente Medio y Nortes de Áfricas. Bajo el liderazgo de Erdogrul, iniciaron las conquistas por Asia Menor. El ejército de Orkhan I obtuvo sucesivas victorias contra los bizantinos en 1300, pero fue su hijo Orkhan quien tuvo un papel decisivo en la expansión del imperio. Al frente del ejército, Orkhan obtuvo la bursa Nicea y Nicomedia. Los locales tenían una importancia estratégica comercial en el camino Oriente y Occidente. A principios del siglo XV, el imperio controlaba diversas regiones de Mesopotamia, incluyendo las cercanías del río Danubio y Eufrates. Solo en el año 1453, los otomanos subyugaron el imperio bizantino, con la toma de la ciudad de Constantinopla. Después de la conquista, el nombre de la ciudad fue cambiado a Estambul. Bajo el imperio de Mahoma II, el imperio turco otomano inauguró una nueva dinastía. En 1517, los otomanos tomaron posesión de la Meca y de Medina. Consideradas ciudades sagradas para los musulmanes. La caída de Constantinopla, hermano de los turcos otomanos, ocurre el 29 de mayo de 1453. Hubo un hecho histórico que, en la periodización clásica y según algunos historiadores, marcó el fin de la Edad Media en Europa y el fin del último vestigio del imperio otomano de Oriente. El imperio englobaba a los siguientes países. Turquía, Siria, el Líbano, la Península Arávida, Egipto, Libia, el Vilayato de Mosul, Bagdad, Ibasora o Irak, Palestina, Transjordania, Yemen. La política. El Estado otomano era considerado multietnico. Estaba formado por armenios, griegos, romanos, turcos, búlgaros y árabes. El imperio turco otomano llegó a imponer un modelo de poder conjugando inglesia y Estado. Escuelas religiosas y centros de formación de sacerdotes eran comunes. El control de la vida religiosa y del poder del Estado correspondía al sultán, que llegó a imponer una especie de iglesia y Estado. Caída del imperio otomano. El imperio comenzó a perder poder a finales del siglo XVI, cuando en 1683 el ejército intentó, sin éxito, tomar la ciudad de Viena en Austria. La batalla inició un siglo de guerras con los países europeos y el imperio perdió parte de su territorio. Pero la caída definitiva se dio tras la Primera Guerra Mundial de 1914-1918, cuando los otomanos se aliaron a Alemania y fueron derrotados.